Ángulo 7. Periodismo para construir en común. Se fue dando algo que será, que sucede y que hay que entenderlo como algo, podríamos decir, hasta cotidiano. Las visiones comenzaron a ser muy divergentes entre lo que yo pensaba que podíamos y debíamos hacer, entre lo que era mi interpretación de lo que la gente había querido a la hora de votar por un cambio y la visión de él. Finalmente él era el gobernante electo, el que tenía la responsabilidad. Y en ese proceso de división se fue generando una separación en lo político y a su vez una separación en lo personal. No estoy yo pensando en candidaturas, no es un tema que me quite el sueño o en lo que esté preocupado. Sí he escuchado y es claro que ciertos grupos en el PAN se están moviendo para que ya sea candidata. Creo que habrá que ver qué termina pasando dentro del PAN, porque hay muchos procesos que se tienen que seguir, no solo en el ámbito local, sino en el ámbito nacional. Pero sea con ella o sea con cualquier otra persona con la que yo haya colaborado antes y en algún momento dado yo participo en algo y hay alguien del otro lado que no es con quien haya tenido yo vinculación previa en el grupo de gobierno que hablamos en 2010, habrá que ser respetuoso siempre. Cuando vi toda la separación con Rafael, yo te diría que de los pocos dentro de ese equipo con el que decide mantener la amistad conmigo es él, incluso sometido a enormes presiones. Mucha de la gente que trabajaba con Rafael veía muy mal que yo mantuviera relaciones con Tony, creo que lo siguen viendo incluso mal. La verdad es que mantuvimos una amistad cercana. Hoy como gobernador pues sigue siendo mi amigo y yo espero que el día de que deje de ser gobernador lo seguiremos siendo. Sí simpatizo con un cambio de régimen en el país y eso se lo he comentado a distintas gentes, incluso gentes afines y muy cercanas a él. Yo creo que por eso me invitan a participar en el acuerdo. Sí creo firmemente que el país ya llegó a un proceso de descomposición brutal. Creo que sí estamos en una situación caótica. Y cuando tú estás en una situación caótica, bueno, pues hay que construir lo nuevo. No ha habido una invitación, por ejemplo, a decir, oye, vente a ser parte de Morena, ¿no? O ¿por qué no te afilias? O ¿por qué no eres candidato de Morena? Eso no ha pasado, eso no ha sucedido. Lo único que sucedió, bueno, pues es que sí, tanto de Morena como del equipo de él, si se dio la invitación, a decir, oye, ¿por qué no vienes y te sumas a este acuerdo? Si es que consideras, digamos, si es que compartes un poco la visión. Me mandaron el texto y dije, adelante. Un PPS y la deuda son relativamente similares si no hay una fuente de repago, ¿no? O sea, hay un financiamiento y ese financiamiento eventualmente lo tiene que pagar el gobierno. No lo paga el propio proyecto. En el caso particular de Puebla, pues, yo creo que el otro elemento que hay que tener claro, pues es que es una obligación financiera, o sea, eso es claro. Le llames deuda o le llames como quieras llamarle. Y yo creo, yo lo que creo que es más importante, yo creo que que erró el gobierno, digamos, que salió, es que no han transparentado exactamente de cuántos PPS se trata, qué implican en una serie de temas. El problema es que genera especulación, ¿no? Entonces ya nadie sabe exactamente de cuánto es la deuda, ¿no? De que tenemos menos ingresos petroleros porque la plataforma petrolera, pues, es menor. Ahora, como en una casa de repente empieza a tener menos ingresos, pues, hay que empezar a gastar menos. Te lleva un poco a cuestionar si el tema es un tema nada más de algunos ajustes o si hay que replantearse el modelo completo, ¿no? ¿Cuáles son todos los gastos del gobierno? ¿Qué tanto de eso se ve en corrupción? Es claro, o sea, no hay que ser mago para darte cuenta que hay un saqueo institucionalizado en el país, en todos los órdenes de gobierno, los municipios, los gobiernos de los estados. La federación es un saqueo. Eso te habla de una descomposición total. Y claro, ese dinero que se está robando, digamos, parte de la clase política, pues, es un dinero que si se lo dejara de robar, o se robara mucho menos, pues, sería un dinero que permanecería en las arcas para otras cosas, ¿no? Entonces, la corrupción también tiene ahí un componente en este tema de gastos, ¿no? A lo mejor sí se gasta, pero no se gasta de manera muy eficiente, porque mucho de eso se va también a corrupción. Entonces, yo creo que es un tema donde tienes que atacar las dos partes, generar mejores ingresos, gastar lo estrictamente necesario y gastar de manera eficiente. Ángulo 7. Periodismo para construir en común.